Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Al cierre de esta semana el incremento de nuevos contagios y defunciones se sigue visualizando. En las últimas horas se registraron 21 muertes, más a causa del virus. De estos fallecidos, solo 7 fueron identificados como vacunados, al menos con una dosis, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud. Suman así un total de 13.334 víctimas del virus en 20 meses de contingencia. Por otro lado, los contagios volvieron a incrementar y se confirmaron 386 más, por lo que el acumulado se disparó hasta los 194.720. De estos, un total de 2.186 son casos activos con posibilidad de contagiar, mientras que 592 son casos considerados sospechosos. Los municipios con nuevos pacientes se ubican 116 en León, 49 en Irapuato, 40 en Celaya, 34 en Guanajuato Capital. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Tras el anuncio de las autoridades de salud estatal sobre el cambio de semáfora verde, los aforos en los panteones municipales que estuvieron restringidos ya están libres. Sin embargo, esto no representa que se deje de seguir protocolos y medidas sanitarias, así lo advirtió el titular de Salud Municipal, Enrique García Caratacha. El funcionario recordó que el pasado 1 y 2 de noviembre, en que se celebró el Día de los Muertos, se recibieron a más de 60 mil personas, pero con el aforo del 70 por cierto y con filtros sanitarios. Los panteones municipales estuvieron cerrados por casi dos años y hasta abril de este año se abrieron las puertas. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las siguientes horas en Guanajuato se sufrirá un descenso en temperaturas llegando a heladas en las zonas altas y serranas. De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes, se pronostica que el Frente Frío Nº 9 se extienda con características de estacionario sobre el Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, ocasionando fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al sistema frontal provocará ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente del país. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una estrecha comunicación con autoridades de los 46 municipios de Guanajuato y además pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia para reportar cualquier eventualidad. Un grupo de ex trabajadores de la planta tratadora Ecosistre se manifestó de manera pacífica en las instalaciones de Zapal en la colonia El Paisaje en León. Los protestantes exigen la reinstalación inmediata y el pago correspondiente a las liquidaciones de al menos 80 personas. Los afectados fueron cesados de la planta sin haber firmado un despido oficial desde el 23 de septiembre del año pasado. Durante este viernes, los ex empleados recordaron que en otras ocasiones nunca les han hecho firmar sus renuncias, por lo que el dinero permanece en manos de la paramunicipal. Mario, uno de los representantes, platicó que el caso ya está en manos de Presidencia Municipal, por lo que esperan que el personal experto pueda recibir nuevamente sus prestaciones y el pago de liquidación correspondiente. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.